¿Qué es el nuevo Derecho Societario? Imagino con el título del nuevo Derecho Societario un telón, un telón que se corre en el año 2015 dando lugar a ese nuevo Derecho Societario, Derecho Societario que tiene como pilares varias cuestiones. El primer pilar se asienta en la teoría general de las personas jurídicas que es instaurado por el Código Civil y Comercial de la Nación que ya tiene algún tiempo de vigencia. El segundo pilar se asienta en la reforma que es la ley 26.994 que es la ley que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación y derogó los viejos códigos de comercio y el Código Civil. Y que además dentro de su redacción modifica dos microsistemas jurídicos como lo ha dado llamar el codificador del 2014. Esto es el régimen del consumidor y también la ley de sociedades comerciales, hoy ley general de sociedades. Desde entonces el segundo pilar sobre el que se asienta lo que denomina nuevo Derecho Societario es precisamente ese conjunto de reformas que impactaron a través de la ley 26.994 en la ley general de sociedades. Y si tengo que elegir dentro de esa ley la reforma más importante también, lógicamente desde lo que es mi punto de vista, es la reforma a lo que se ha denominado las sociedades de la sección cuarta. Más allá que también se incorpora la SAO, la Sociedad Anónima Unipersonal, tengo para mí que la reforma más importante es la de la sección cuarta. Y por último, en esta saga de normativa que conducen a lo que yo denomino el nuevo derecho privado, no puedo dejar de mencionar a la ley 27.349, sancionada el año pasado, en el 2017, que bajo el título de ley de fomento al capital emprendedor y entre una batería de herramientas de financiación para el emprendedorismo en la República Argentina, crea un nuevo tipo societario, porque así lo define, es o un tipo diferente, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, cuya sigla es SAS. Entonces, este nuevo derecho societario, este nuevo derecho societario, entonces, como decía, se apoya en la teoría general de las personas jurídicas incorporadas incorporadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, la reforma a la Ley General de Sociedades y, por último, y hasta ahora, si es que no hay otras modificaciones, en la instauración de este nuevo tipo, que es la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Vamos entonces, en este encuentro de hoy, a analizar el primer eslabón del nuevo derecho societario, esto es la teoría general de las personas jurídicas. Así como les decía, esto parte de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Sabido es que el Código tiene como antecedentes inmediatos un decreto del PEN, el que creó una comisión por un decreto 191 del 2011, una comisión que tenía como función elaborar un proyecto de reforma. ¿Por qué reformar? ¿Por qué unificar? No quiero retomar temas que ya a esta altura de los acontecimientos han sido abordados un poco hasta el cansancio, pero sí es cierto que ambos códigos estaban desgastados, eran decimonónicos, no se acompasaban con la sociedad del conocimiento, en la sociedad del conocimiento en la cual la ciencia y la tecnología dan una impronta y un aporte importantísimo respecto de esa sociedad, las miradas tanto del Código Civil como del Código de Comercio habían quedado totalmente fuera de foco, atrasadas y con un aditamento que el Código de Comercio estaba sustancialmente derogado, vacío ya en sí mismo. La comunidad académica estaba de acuerdo, había un consenso generalizado en la reforma, hubo siete proyectos anteriores y una fuerte labor pretoriana, o sea, se tuvieron en cuenta las sentencias judiciales y las resoluciones y la construcción de la justicia para plasmarse en diversos aspectos del Código Civil y Comercial de la Nación. Los mismos autores de la ley establecen alguna de sus características, tema en el cual no me voy a detener, originariamente era un proyecto mucho más extenso, pasó por el tamiz del Poder Ejecutivo y también del Congreso de la Nación, muchos artículos fueron suprimidos, a pesar de eso, el presidente de la Corte de Lorenzetti dice que, entre comillas, el proyecto ha sido adelgazado pero no deformado. En definitiva, este Código Civil y Comercial de la Nación cuenta con 2.671 artículos, si lo analizamos cuantitativamente una cantidad de artículos sustancialmente menor, si lo comparamos con la derogación del Código Civil y del Código de Comercio, aunque como dije, el Código de Comercio prácticamente estaba vacío de contenido por las distintas derogaciones. Vamos llegando ahora al análisis del tema que nos convoca, o el tema que propongo para este encuentro del EVAL, que es personas jurídicas privadas, porque aquí sí el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora por primera vez la teoría general de las personas jurídicas, en donde, en el título primero, del libro primero, o sea, el libro primero regula de las personas humanas, acá hay también una innovación, ya no se habla de personas físicas, sino de personas humanas y de personas jurídicas. Me voy a centrar solo en las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas, en definitiva, no son más que la regulación concreta de un derecho constitucional. El artículo 14 de la Constitución Nacional prevé, dentro de los derechos que se le confieren a los habitantes de la Nación Argentina, el derecho de asociarse con fines útiles. Y la base, la esencia de las personas jurídicas, la génesis de las personas jurídicas en general, es un contrato plurilateral de organización. Esto es, esos contratos son contratos asociativos personificantes. Cuando digo asociativos personificantes, digo que de ese contrato asociativo, nace a la vida jurídica una nueva persona jurídica. Y acá hago una acotación, que es que no debemos olvidar que hay otra clase de contratos asociativos, no personificantes, que también por primera vez los regula el Código Civil y Comercial de la Nación. Esos contratos asociativos forman parte del cuerpo del Código Civil y Comercial, en cuanto hace la regulación de los contratos en especial, tema al cual no me voy a referir. Entonces, ¿qué hace el codificador? El codificador incorpora una teoría general de las personas jurídicas materializando el derecho constitucional de asociarse con fines útiles. Y sistematiza lo que la doctrina había venido diciendo durante décadas respecto de las personas jurídicas, ya que la regulación que tenía el Código de Vélez era muy escueta, y lo que la jurisprudencia venía diciendo. Y acá nos podemos preguntar, ¿y qué pasa con la SAU? ¿Qué pasa con la unipersonalidad? Bueno, las sociedades unipersonales o la unipersonalidad, que también está prevista para la SAU, las sociedades por acciones simplificadas, esas ya no nacen de un contrato asociativo, sino de otra fuente del derecho, que es la Declaración Unilateral de la Voluntad. Lo veremos al tema de SAU más adelante o en otro video, cuando analicemos en todo caso las reformas a la Ley General de Sociedades. Vamos a hacer un análisis somero de la teoría general de las personas jurídicas, que es una cuestión, como les decía, innovativa en términos de regulación, ya que por primera vez en la República Argentina se sistematizan en un cuerpo normativo estos principios generales y comunes a todas las personas jurídicas privadas de nuestro país. Si nosotros analizamos el Código Civil y Comercial, vamos a ver que del artículo 141, entre el artículo 141 y el artículo 144 hay regulación teórica, dogmática. Luego se interrumpe esa regulación dogmática por la incorporación de una clasificación de las personas jurídicas privadas de nuestro país. Esto es entre los artículos 145 y 148. Para arreglón seguido, entre el 149 y el 167, continuar con la teoría. Vamos a analizar entonces la primera saga de artículos que hacen al dogma a la construcción teórica de las personas jurídicas privadas de la Argentina. El artículo 141 nos da un concepto. Este código tiene como rutina en muchos de los tramos de su regulación la incorporación de conceptos. El 141 nos da un concepto de personas jurídicas. Fíjense que no hay en el código un concepto de persona humana, sino que hay que elaborarlo por la construcción analítica de varios artículos cuando a su turno regula de las personas humanas. Sin embargo, cuando regula de las personas jurídicas privadas, el 141 nos da un concepto y nos dice que son aquellos entes, y acá me detengo, a los que el ordenamiento jurídico les atribuye la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, textualmente leo, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Entonces, ¿qué se concluye de este concepto? Que las personas jurídicas privadas deben ser creadas por ley. Es el ordenamiento jurídico el que otorga personalidad jurídica a una persona. Y que esa personalidad jurídica está acotada a qué? Al objeto y los fines para los cuales esa persona jurídica fue creada. Esto es muy importante porque recepta la doctrina y la jurisprudencia más importante al respecto. 141, concepto. Luego nos marca otra construcción doctrinaria. No hay que confundir la personalidad jurídica de la persona jurídica con la personalidad jurídica de los integrantes de la persona jurídica. Y esto tiene efectos concretos, ya que la persona jurídica tiene sus propios atributos de la personalidad distintos y distantes, diferentes, de los atributos de la personalidad de los socios, los asociados, los miembros o los integrantes de la persona jurídica dependiendo de cuál es la persona jurídica que estemos analizando. Comienzo de la existencia. Otro punto que se zanja o no discusión. El comienzo de la existencia de la persona jurídica sucede desde la constitución. ¿Y cuándo se produce la constitución? Desde el otorgamiento del acto constitutivo. Después habrá matices. Si nos vamos a asociaciones civiles, veremos que las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar por parte del Estado. Personalidad diferenciada, comienzo de la existencia, una definición del 141 y, algo muy importante, se incorpora la inoponibilidad como punto general para todas las personas jurídicas privadas en la República Argentina. Artículo 144. Como ven y como se seguirá viendo a lo largo de la exposición, acá se produce una comercialización del derecho privado porque todas estas normas están prácticamente clonadas tomadas de la Ley de Sociedades. Este artículo 144 es casi textual, el 54 tercer párrafo de la Ley General de Sociedades que incluso con el mismo título inoponibilidad de la personalidad jurídica permite levantar el velo de la personalidad, descorrer ese velo, lifting the corporate veil, como se dice en inglés, penetrar la personalidad jurídica. Bueno, todas estas formas de designar a la inoponibilidad de la personalidad jurídica son tomadas de la Ley General de Sociedades. La redacción es prácticamente igual que la del 54 ter, con lo cual, ¿cuál es la conclusión? La inoponibilidad de la personalidad jurídica de las personas jurídicas privadas la ubicamos en el campo general y común para todas las personas jurídicas privadas en la República Argentina. Es decir, yo ahora, como operador del derecho, como abogada o abogado litigante, podré iniciar una acción de inoponibilidad sin recurrir a la analogía de lo que sucede en las sociedades porque ya el Código Civil y Comercial de la Nación, en el 144, nos está dando una herramienta para todas las personas jurídicas privadas, para las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas y, por supuesto, las sociedades empresariales, como se denomina en la actualidad, a las sociedades comerciales. Y ese 144 no empiece, o sea, no modifica absolutamente la regulación del 54 tercer párrafo de la Ley General de Sociedades que no es modificado. Bueno, después de esta primera aproximación a lo que es el núcleo daumático de la teoría general de las personas jurídicas, vamos a la clasificación. Yo les decía, parte daumática, clasificación y luego se continúa con algunos artículos más referidos a la teoría general de las personas jurídicas. ¿Cómo es la clasificación? Bajo el título de clases, esto está previsto en la sección segunda entre los artículos 145 al 150 inclusive. ¿Cómo los clasifica? Es una clasificación clásica, por así decirlo, en públicas y privadas. Habla de las personas jurídicas públicas. ¿Podrían no haber regulado de las públicas? Y sí, porque el Código las puede mencionar, pero en realidad es otra área disciplinar del derecho, es el derecho público el que habrá de regular a las personas jurídicas públicas. ¿Y cuáles son, para el Código Civil y Comercial de la Nación, las personas jurídicas públicas? El Estado, en todas sus versiones, nacional, provincial, municipal, etcétera, los Estados extranjeros y la Iglesia Católica, a la que mantiene como personas jurídicas de derecho público y, por supuesto, estas personas jurídicas públicas se rigen de acuerdo a sus propias leyes y ordenamiento de Constitución. Bueno, dicho esto, vamos a analizar ahora cuáles son las personas jurídicas privadas reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Veamos, el Código hace un listado. Ese listado no implica que haya que seguir ese orden en el análisis, pero es, yo voy a seguir en la exposición el orden que presenta el listado del Código Civil y Comercial de la Nación. En primer término, se ubican las sociedades, a secas, sociedades a secas. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación eliminó, derogó, no reguló las sociedades civiles. Por lo tanto, ¿a qué sociedades está refiriendo el codificador? Solo a las comerciales, o sea, a las que se denominaban sociedades comerciales en la Ley de Sociedades Comerciales o Ley General de Sociedades. Por ahí se ve como una suerte de aversión al uso de la palabra comercial, comercio, pero en realidad estas sociedades que hoy no tienen ningún adjetivo calificativo y que cierta parte de la doctrina denomina sociedades empresariales no son ni más ni menos que las sociedades comerciales que conocíamos hasta antes de la sanción de la Ley 26.994 y el impacto de la reforma en la Ley de Sociedades. Primer, personas jurídicas privadas, entonces, las sociedades. No me voy a referir en el encuentro de hoy a esas sociedades. Segunda, personas jurídicas privadas, las asociaciones civiles. Esta es una forma jurídica asociativa muy usada. Hay cientos y cientos y miles de asociaciones civiles a lo largo y a lo ancho de la República Argentina son organizaciones todoterreno con múltiples objetos que tienen una particularidad, particularidad que, por el artículo 174, necesitan autorización para funcionar del Estado y tienen control estatal permanente del Estado. ¿Quién controla a las asociaciones civiles y le otorga la autorización para funcionar cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga la autorización para funcionar a las personas jurídicas privadas y, además, ejerce el control? Esto es, en la provincia de Santa Fe, la Inspección General de Personas Jurídicas ejerce el control respecto de todas las asociaciones civiles instaladas en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe las autoriza, las controla a lo largo de toda la vida institucional de estas personas jurídicas privadas. La regulación de las asociaciones civiles es más extensa que lo que presentaba el Código de Vélez. En algunos puntos podría haberse dado otra redacción y esto es materia opinable. Lo que sí hay que tener en cuenta, tampoco me voy a detener a analizar en detalle la regulación del Código Civil y Comercial respecto a las asociaciones civiles, pero voy a mencionar un artículo, el 186, que es el último de los artículos que regulan de las asociaciones civiles en el Código. Ese último artículo, ¿qué dice? Dice que en todo lo que no esté regulado en este Código y en caso de silencio, vamos a la Ley General de Sociedades a llenar los vacíos o las lagunas o los huecos por falta de regulación. Entonces, no hay que perder de vista esto porque, por un lado, como decía hace un rato, puedo plantear la inoporibilidad de la personalidad jurídica en asociaciones civiles, pero en caso de silencio puedo completar lo que el Código no dice recurriendo a la Ley General de Sociedades. Luego tenemos en el listado de la clasificación dentro de las personas jurídicas privadas una persona jurídica nueva, las simples asociaciones. Se pretendió dar contención dotando de personalidad jurídica a asociaciones que no tienen la dimensión o el target, por así decirlo, de una asociación civil con menor cantidad de requisitos, aunque les exige el instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, mantiene la estructura de los órganos, aunque dice que si los asociados son menos de 20, puede prescindirse de la sindicatura. No requieren autorización del Estado para funcionar, tampoco se puede por esa razón determinar la cantidad de simples asociaciones que están funcionando en la Argentina en este momento, más allá que, por ejemplo, IGJ, que es la autoridad de control de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementó mediante una resolución un registro voluntario de simples asociaciones. Lo cierto es que esas simples asociaciones por el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación están obligadas a llevar contabilidad porque claramente ese artículo 320 manda que todas las personas jurídicas privadas deben llevar contabilidad. Entonces aquí se plantea un vacío que no está regulado quién rubrica los libros de estas simples asociaciones. Lo dejo planteado solo como una inquietud. No puedo en estos breves minutos profundizar en cada una de estas personas jurídicas privadas y quiero continuar con el listado. Dijimos sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones. La fundación es una persona jurídica muy usada también. Los legisladores perdieron la oportunidad aquí porque prácticamente copiaron la ley que ya existía, no se innovó absolutamente nada en el régimen de las fundaciones. Se prácticamente como les decía clonó la ley que estaba incorporada como una ley complementaria al Código Civil de Vélez y bueno, es el producto final el mismo que teníamos antes. Luego se incorporan una nueva persona jurídica privada que va a dar también margen para el debate por ahora son muchos signos de preguntas por lo menos desde mi punto de vista. Estas personas jurídicas privadas son las iglesias, las confesiones, las comunidades o entidades religiosas que por supuesto no son la iglesia católica porque dijimos hace unos minutos que a la iglesia católica la declaró persona jurídica de derecho público. Entonces, estas iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que son muchas, son muchas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, son declaradas personas jurídicas por la ley, por lo tanto, no necesitan la inscripción en ningún lado. ¿Qué pasaba antes de ahora? Hasta antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, las iglesias, las comunidades religiosas que no eran la iglesia católica, adoptaban la forma jurídica de asociación civil o de fundación, pero ahora, a tenor de esta nueva redacción y toda vez que, como decíamos, el 141 concepto de personas jurídicas es la ley, en este caso, el propio Código Civil y Comercial de la Nación quien las declaró personas jurídicas privadas y nada más, o sea, las declaró y falta una ley que las haga operativas, entonces, quedó aquí, sí, un vacío para todas estas religiones que, como les decía, son muchas, que son personas jurídicas porque las declaró tales el código, pero les falta una norma que las haga operativas, más allá que yo creo que como este código es el código de la autonomía de la voluntad, podríamos generar un estatuto con ciertos requisitos formales para que estas iglesias funcionen sin recurrir al formato de la asociación civil o de la fundación. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas deben tener una inscripción en el registro de cultos que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y luego habrán de contar con algún instrumento que le permita deliberar, adoptar decisiones y bueno, la verdad es que en este punto desconozco qué pasaría si estas iglesias que no adoptan el formato de asociación civil o de fundación pretenden sacar una CUIT en la AFIP o ser titulares de bienes registrables porque a tenor de la regulación del código podrían serlos. lo dejo planteado como un campo que por ahora tiene muchos interrogantes y pocas respuestas. Dentro del listado de personas jurídicas privadas sigue el codificador con dos personas jurídicas privadas que ya tienen regulación propia de larga data las mutuales las asociaciones mutuales o entidades mutuales y las cooperativas. incorpora arregló un seguido el consorcio de propiedad horizontal que es la otra persona jurídica privada nueva por así decirlo en esta regulación del código previsto por la 26.994. El consorcio de propiedad horizontal es persona jurídica privada y va de la mano de un derecho real que es el derecho de propiedad horizontal. Si nosotros vemos todo el listado sociedades asociaciones civiles simples asociaciones fundaciones las regiones que no sabemos cuál sería la regulación y por ahora incito desde mi punto de vista es materia de la autonomía de la voluntad mutuales y cooperativas están transversalizadas por la teoría del órgano esto es funcionan en lo que se denomina la dinámica interna y externa de las personas jurídicas con un órgano de administración y representación un órgano de gobierno y un órgano de fiscalización pero en el consorcio en el consorcio la relación entre el administrador y la persona jurídica no es una relación orgánica sino que se regula por las leyes del mandato apartándose de lo que es la teoría mayoritaria en lo que hace insisto a la dinámica de funcionamiento de las personas jurídicas privadas bueno y por último el último de los incisos de este listado de personas jurídicas privadas de la república argentina es una norma abierta toda otra que resulte del código o de leyes especiales o de otras leyes y en ese punto ya el año pasado en el 2017 la ley 27.349 como les decía en el inicio de apoyo al capital emprendedor de apoyo al capital emprendedor creó una nueva persona jurídica privada esto es la SAS la sociedad por acciones simplificadas bueno dejamos la clasificación retomamos ya lo que es la última parte de mi exposición sobre personas jurídicas privadas lo que se denomina la parte dogmática la teoría general se refiere el código a la participación del estado en personas jurídicas privadas el estado en sus diversas formas puede participar en personas jurídicas privadas sin que le cambie el carácter si la persona jurídica es de derecho privado aun cuando el estado sea socio mayoritario seguirá siendo persona jurídica de derecho privado dos o tres cuestiones más entre los artículos 151 al 156 inclusive se regula de los atributos de la personalidad jurídica y así se refiere al nombre al domicilio y a la sede al objeto al patrimonio y a la duración con respecto a la duración es una innovación podrían tener duración ilimitada excepto las sociedades las de la ley general de sociedades que requieren tener un plazo de duración por lo que prevé el artículo 11 de la ley general de sociedades el nombre con respecto al nombre es el artículo 151 bueno repite que todas las personas jurídicas privadas lo que ya venía diciendo la doctrina la jurisprudencia y las propias leyes especiales deben tener un nombre con el editamiento de las formas jurídicas es decir el nombre que podrá ser subjetivo objetivo un nombre de fantasía más si se trata de una SA de una cooperativa de una mutual de una asociación civil es parte individualizante de la persona jurídica privada la incorporación de la forma jurídica pero me voy a detener un minuto en el segundo párrafo del artículo 151 porque la regulación es tan extensa y tan amplia que resulta por ahora bastante difícil de cumplir el nombre debe satisfacer recaudos de veracidad novedad y aptitud distintiva y hasta ahí estamos todos de acuerdo es importante que no haya homonimia que se proteja al consumidor que se proteja a los terceros co-contratantes con la persona jurídica para no conducir error pero esa veracidad novedad y aptitud distintiva el código lo marca tanto respecto de otros nombres como de marcas nombres de fantasías u otras formas de referencias a bienes y servicios se relacionan o no con el objeto de la persona jurídica y ahí creo que más allá de que seguramente aparecerán sistemas informáticos que permitan el cruzamiento de los datos para que las autoridades de control puedan realizar y cumplir la manda legal por ahora esto no está siendo posible de ser cumplido en definitiva el tema del nombre y la manda legal en cuanto al cruzamiento de datos para evitar perjuicios a los terceros que contraten con la persona jurídica privada por ahora no se está cumpliendo ni ECABA con su IGJ ni en las autoridades de control de las provincias que ejercen el control respecto de las personas jurídicas privadas es decir que en lo que hace al artículo del nombre y ese segundo párrafo que nos exige controles muy puntuales y muy extensos en el artículo 51 segundo párrafo más allá de las buenas intenciones no por ahora no es posible o no se están cumpliendo como decía hace unos minutos vamos a continuar con la regulación que veníamos analizando de la parte dogmática de la teoría general de las personas jurídicas esta segunda parte del núcleo dogmático de la teoría general vimos el nombre en el 151 el 157 refiere a las modificaciones estatutarias y que esas modificaciones estatutarias son válidas entre las partes desde el otorgamiento no desde la inscripción de la modificación y este es un punto que tendríamos que por lo menos plantearlo para reflexionar ¿qué sucede si existe un conflicto? ¿cuáles modificaciones son válidas en el seno de un conflicto? entre las partes van a tener plena validez pero si un miembro de la persona jurídica supongamos un socio de una sociedad pretende hacer valer otra regulación estatutaria y no la que están haciendo valer en el seno de una asamblea ahí genera una serie de referencias que solamente lo planteo como duda pero que seguramente va a dar tela para cortar esa redacción del 157 esa norma es complementada por un artículo que para mí es muy importante porque claramente va a un posicionamiento respecto de la adopción de la teoría del órgano en punto a la teoría general de las personas jurídicas el artículo 158 marca que las personas jurídicas privadas deben tener un órgano de gobierno un órgano de administración y otro de fiscalización se determinó la discusión de si es mandato o no lo es no acá hay una teoría orgánica que claramente está reflejada en el artículo 158 pero este artículo 158 contiene dos incisos que para mí también son muy importantes el A y el B el inciso A permite la toma de decisiones a distancia incorporando tecnología la toma de decisiones a distancia que ya venía siendo discutida en distintos proyectos incluso en proyectos de reforma de la ley de sociedades comerciales cuando era todavía ley de sociedades comerciales y ahora está incorporado en el 158 inciso A para todas las personas jurídicas privadas ¿en qué consiste? bueno, acá hay que ser bastante preciso porque hay que cumplir con la requisitoria de este inciso A el medio técnico utilizado tiene que permitir a los que participen en esa reunión la comunicación simultánea entre ellos por ahora con la tecnología que tenemos a disposición pero seguramente como les decía en la sociedad del conocimiento van a aparecer otras formas de comunicación simultánea estaríamos enfocándonos en la comunicación por Skype o por videoconferencia claramente el mail no permite el correo electrónico no permite una comunicación simultánea tampoco una comunicación por WhatsApp sino que se entiende que se admite el Skype o la videoconferencia de todas formas se deben dejar constancias en el acta del medio técnico utilizado y el acta tiene que estar firmada por el presidente u otro administrador esto de presidente u otro administrador va a depender de qué personas jurídicas privadas estemos hablando el otro inciso que prevé este artículo 158 el inciso B que también considero de relevancia es la posibilidad de autoconvocatoria el inciso B permite para todos los que se encuentren llamados a participar de una asamblea integrantes de un consejo que puedan autoconvocarse sin necesidad de citación previa bueno acá realmente la redacción podemos decir que es poco feliz sin necesidad de citación previa es imposible lo que se está apuntando es a la falta de publicidad periodística de un edicto a la falta de notificación por escrito porque la gente los integrantes los socios los asociados no llegan a la sede o al ámbito de reunión por una convocatoria digamos espontánea sino que alguien los tiene que haber citado o sea la citación previa ha sucedido pero no es la citación previa habitual o normal para casos como este esto me parece importante se evitan los requisitos formales se prevé la autoconvocatoria sin proceder a los requisitos estatutarios de publicidad de esa asamblea o de esa reunión de consejo de directorio pero con un requisito todos los que están llamados a participar deben estar presentes o sea esto es similar a las asambleas unánimes que prevé la ley general de sociedades acá está pensado para todas las personas jurídicas privadas pero en este punto del inciso B hay una diferencia entre todas las personas jurídicas privadas y las sociedades por acción las anónimas ya que en el caso de la autoconvocatoria para todas las personas jurídicas privadas lo que debe ser aprobado por unanimidad es el temario es decir el orden del día ¿cómo queda la secuencia de análisis? se pueden autoconvocar estando todos presentes y debe decidirse el temario por unanimidad el orden del día por unanimidad sucedido esto se debate y se vota por mayoría y minoría en cambio esta regla que es general para todas las personas jurídicas privadas cede en las sociedades anónimas ya que en las sociedades anónimas las decisiones se tienen que tomar por unanimidad que no es una cuestión menor todos presentes el 100% del capital en las sociedades anónimas y las decisiones se tienen que adoptar por unanimidad no solo el orden del día bueno esto me parecía me parece un artículo importante a tener en cuenta toda vez que se incorporan herramientas dúctiles desde lo tecnológico para todas las personas jurídicas privadas bueno arregló seguido se incorporan en el artículo 159 y más fuertemente en el 160 normas propias del derecho societario marcando en el 159 y en el 160 normas de responsabilidad estas normas de responsabilidad son aplicables a todas las personas jurídicas privadas yo insisto con esto porque antes no había nada entonces había que recurrir a la analogía a lo que decía la jurisprudencia respecto de las sociedades en general y ahora tenemos normas de responsabilidad ¿de quién? de los administradores marcándose en el 159 las pautas morales generales el deber de lealtad y el deber de diligencia también la obligación de no actuar en interés contrario con la persona jurídica es una pauta moral general parecida a la que prevé la ley general de sociedades en el artículo 100 no, perdón en el artículo 59 que es el deber de lealtad y de obrar como un buen hombre de negocios y a su turno el 160 marca una pauta general de responsabilidad de los administradores que los hace responsables en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica sus integrantes y los terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio de sus funciones de administración tanto por acción como por omisión bueno ya estamos llegando a la última parte de este análisis de la teoría general de las personas jurídicas y me voy a detener en un artículo que es asombroso el 161 un artículo al que yo le he denominado mucho ruido y pocas nueces cuando uno lee el título del artículo el título del artículo dice obstáculos que empiezan a adoptar decisiones y entonces bueno que bien que bien por fin un artículo que va a permitir solucionar lo que sucede habitualmente en el marco de un conflicto intrapersona jurídica que es la imposibilidad de tomar decisiones ahora la lectura del artículo la lectura del artículo es realmente asombrosa ¿por qué? porque dice si como consecuencia de la oposición sistemática y ahí ya con esa característica de sistemática me obliga a analizar que esa secuencia de oposición o omisión no puede ser una sola sino que tiene que haber un sistema una cierta continuidad de actos que impidan la toma de decisiones y luego más allá de las discrepancias que yo puedo tener respecto de la redacción de la primera parte del 161 nos da tres soluciones A la primera el presidente en caso de obstáculo en la toma de decisiones el presidente o alguno de los coadministradores si los hay pueden ejecutar actos conservatorios ¿para qué? los actos conservatorios son obligatorios no necesitábamos un artículo que obligue a hacer lo que están obligados a hacer arreglo seguido dice los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea dentro de los 10 días de comenzada su ejecución ¿y cómo? si no pueden tomar decisiones asamblea que es prácticamente de cumplimiento imposible de ser convocada en 10 días y el punto C la asamblea si la logran convocar claramente puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría y ahí digo ¿qué minoría? y si hay dos minorías ¿a qué minoría? ¿para qué esas facultades extraordinarias? para realizar actos urgentes o necesarios que como dije en el inicio del análisis de sorprendente artículo 161 son obligatorios bueno ya redondeando hay la incorporación de normas que marcan nuevamente como decía hace un rato la incorporación de principios propios del derecho societario al derecho de las personas jurídicas en general y las menciono en primer término transformación fusión y decisión ahora incorporada la teoría general de las personas jurídicas lo que habilitaría el uso de estas herramientas propias de la concentración empresaria para todas las personas jurídicas privadas luego se incorporan normas de disolución y liquidación con causales parecidas a las que prevé la ley general de sociedades y me voy a detener en dos instituciones también propias del derecho societario que son incorporadas en dos artículos el 165 y el 166 la prórroga y la reconducción la prórroga implica la posibilidad de dar continuidad a la persona jurídica antes del vencimiento de su plazo obviamente si la persona jurídica tenía plazo porque dijimos en el comienzo que el código permite que no tengan plazo o que sean de duración ilimitada la reconducción se produce cuando el plazo ya se encuentra agotado y permite en aras a la conservación de la persona jurídica remover la causal de disolución antes de que se haya agotado o terminado el procedimiento de liquidación también el código regula normas referidas a la responsabilidad de los liquidadores y de los administradores en la etapa de liquidación en fin de esta manera estamos dando cierre a este encuentro en este programa para alumnos libres en este entorno virtual para alumnos libres en un tema que es núcleo de lo que es la asignatura a mi cargo el derecho de las personas jurídicas el derecho civil uno que tiene este basamento dogmático troncal fuerte y luego analiza las personas jurídicas en particular haciendo una profundización en asociaciones civiles fundaciones simples asociaciones en la ley general de sociedades con todos los tipos y incorporando también a las sociedades por acciones simplificadas creadas en el 2017 a través de la ley 27.349 bueno espero que estos conceptos hayan sido de utilidad y les sirvan sobre todo de contención a los alumnos libres y también a los alumnos que asisten al cursado en cuanto les sea puesto a disposición recuerden también que hay material complementario doctrinario y de jurisprudencia para poder hacer posible la facilitación de los contenidos propios de la materia de derecho comercial uno muchísimas gracias y seguimos seguramente en otro video chao